Un nuevo evento está a punto de desarrollarse en Fuentes de Andalucía, concretamente lo hará del próximo 23 al 25 de abril y está relacionado con la cultura y también con el mundo educativo y la juventud. Les hablamos de la Feria del Libro que este año tiene la particularidad de ser la primera edición que se celebre íntegramente de forma online. Junto a la Delegación de Cultura, Educación y Juventud van a participar también cuatro librerías del municipio, librería Cometa, Esfera, Zoco y El Andaluz. Vamos a hablar a continuación con el delegado de Cultura, Luis Condé, para conocer en profundidad esta nueva iniciativa que ya está a punto de arrancar. Saludamos al delegado que lo tenemos ahí ya al otro lado de la pantalla. Hola Miguel, muy buena, muy buena a todos. Bueno y lo más importante, a mí me consta que gracias a Dios estáis bien, pero para que la ciudadanía esté al tanto, ¿cómo te encuentras tú y tu familia y tus más allegados en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo? Nos encontramos bien, la verdad. De salud, estamos bien, estamos confinados en casa, saliendo lo imprescindible y bueno, por mi parte haciendo cosas que tenía en el tintero y descubriendo música, descubriendo cine y bueno, por la mañana trabajando y por las tardes, por lo que he dicho, haciendo cosas que tenía ahí que digo, ya las haré, ya las haré y ahora las estoy aprovechando. Bueno, vámonos ya con las ferias del libro, que es lo que nos interesa y lo que le interesa a la ciudadanía, que la tenemos ahí a la vuelta de la esquina este año. Particularidad nueva, novedad, es íntegramente online, lógicamente debido a las circunstancias, ¿no Luis? Exactamente, barajamos varias posibilidades, pero yo creo que este año la mejor opción era esa. Este año era el 25 aniversario de la fría y hacerla en otoño con el multitud de eventos que hay en otoño, era como hacerla esforzada y podía estar descafeinada. Entonces, yo creo que es la mejor opción. Después de hablarlo con las librerías y después de la gran idea que tuvo Rosa Villar, uno de los técnicos, bueno, pues yo creo que ha sido lo más sensato, hacerla en este formato online. Bueno, vamos a conocer estas ferias del libro, que arrancará de forma oficial el próximo 23 y cuya programación está, como se suele decir, pues calentita porque ha salido del horno hace apenas horas. ¿Qué programación habéis diseñado desde la Delegación de Cultura, junto, me imagino, con la colaboración también y la participación de las librerías? Sí, la Feria del Libro se hace entre las delegaciones de Educación, Cultura y también la ayuda de juventud. Eso que quede claro. Y después, nos hemos querido hacer una Feria del Libro parecida a lo que solíamos hacer, pero claro, con las particularidades que es online. Se van a, desde el jueves hasta el sábado, se van a hacer actividades en Facebook, en el portal de Facebook que es lo que hemos creado de la Feria del Libro. Empiezo un poco con la cronología. Desde el jueves habla el arcadio y los delegados, delegados de Educación, delegados de Cultura. Eso sería a las 11 y a partir de esa hora, pues ya se puede comprar el libro. Ya en el portal estará el catálogo disponible con la venta de libros. Ese mismo día, el jueves, hay un cuentacuentos de Antonia Eva que se llama La Rana de los Treos. Quiero decir con esto que los cuentacuentos y las actividades van a ser interactivas y también la presentación del libro. Van a ser en directo y la gente puede interactuar, preguntar, ¿vale? Y está cerca de tanto a los que hacen los cuentacuentos o las actividades y los que presentan tu libro, ¿vale? A las 7 hay un bingo, un bingo de cuentos en que los cartones en vez de números son frases de cuentos populares y hasta que se completen las listas. Esto el jueves, el viernes a la 11 también, el viernes, abrimos el portal para la compra de libros. Hay un cuentacuentos, un pasapalabra literario y una presentación de Antonio Márquez. Antonio Márquez presenta su libro, es Girones, en directo, como he dicho, y puede interactuar el público. El pasapalabra lo hace Antonia Eva y, bueno, va de, acá es una palabra y tienes que relacionar con hechos y personajes populares de cuentas. Y el sábado tiene un horario más restringido, como lo hemos querido asimilar un poco a los horarios de tienda, es de 11 a 2, que empieza la venta de libros a las 11 también. Tenemos un autor, José Frank Martín, que está en Manchester, de Inglaterra, que es un clásico de nuestra feria, ya presenta algún libro, en la feria del libro, y va a presentar el cuaderno del mar del mar báltico. Y a la una tenemos a, tenemos a Pedro Verdun, que va a presentar su proyecto Capitán Aburrimiento. Y más tarde, Cuentos para pensar con Roja Bellana. Todo en directo, todo, como he dicho, para poder interactuar con los protagonistas. Y, bueno, espero que esta programación, pues, nos haga pasar un fin de semana muy agradable. Luis, nos has hablado sobre todo de, bueno, estamos hablando online, en todo momento estamos hablando de directos, que puede interactuar la gente. Supongo que las plataformas y vías que habéis seleccionado, por un lado, será Facebook, ¿no?, si no me equivoco, o no sé si incorporáis alguna red social más, Instagram, no lo sé. Aprovechamos y se lo decimos a todos los que nos estén viendo. Y, por otro lado, me consta que tenéis una web, a través de la cual vais a realizar esa venta de libros de la que nos has comentado. Nos vamos a explicarles a la ciudadanía a través de qué vías pueden seguir esta amplia programación que nos acabas de escribir. Pues, las dos, las dos maneras de ver las actividades son, una, el portal de educación, donde se van a hacer las actividades del fomento lector, que he dicho, del bingo, pasadas palabras, etcétera. Y el otro portal es el Facebook de la Feria del Libro, propiamente, donde se van a hacer las presentaciones, tanto de la alcalde y tal, como la de los libros y también la venta de libros. La venta de libros se hace por Facebook y con los libreros hemos llegado a un acuerdo, un acuerdo similar como otros años. Sí. En el total, tú haces un 20% subvencionado, el 10% se lo descuentan los libreros, nosotros subvencionamos el otro 10%. O sea, un libro que puede valer equis, pues te va a salir un 20% más barato de un precio normal. Es una de las ventajas que tiene siempre la Feria del Libro. Y lo que he dicho, la venta es por Facebook, el catálogo lo vamos a publicar en Facebook. Tenemos las normas ya elaboradas, que estarán próximamente, para la gente que tenga dudas de cómo se entrega el material o cómo se compra el material. Hay dos librerías que van a entregar el material en casa, casa por casa, que son el Soco y la Cometa, que la llevan allí a tu casa y te llaman y cobran. Y Salud y Espera, pues lo van a hacer desde tu propia librería, ya que van a abrir. Van a abrir por la mañana. Ellos venden prensa y revistas y hasta las 12 y media, una, pues están abiertas y allí recogerán el libro. Se puede pagar con tarjeta o se puede hacer con efectivo y también se puede comprar fuera de fuente, siempre que el usuario quiera comprar fuera, pues pague los gastos en vivo. Y los portales que me has comentado es Facebook, ¿no? Y para dejar claro a la gente, uno es el de la Delegación de Educación y la de Cultura y también el portal que habéis creado específico, la Feria del Libro 2020 de Fuentes de Andalucía. A través de ahí los directos y los comentarios y toda esa interacción con los que quieran seguir. Ya nos has hablado del acuerdo que tenéis con las librerías. Supongo que la idea es, aparte de divulgar conocimiento y cultura y, por supuesto, educación y ayudar a los jóvenes también y motivar. El tema de la librería supongo que también es una forma también de ayudar a este sector en estos tiempos difíciles, ¿no? Sí, ya este año teníamos un acuerdo con ellos que íbamos a cambiar el formato. Lo que pasa es que, claro, no se ha podido hacer como planeamos. Tuvimos dos reuniones. En una vez planteamos de que ellos montaran su propio stand, que es como se hace un poco en otras ferias. Y ellos, y sí, habían aceptado. La verdad que estábamos muy contentos porque ya no le iba a entrar tanta competencia, digamos, de editoriales que también traíamos. Pero bueno, eso ya se hará para próximos años. Teníamos ese acuerdo y la verdad que iba a ser un año. Más o menos se asemeja. Y, bueno, son las cuatro librerías donde se pueden comprar y donde el beneficio de esta Feria del Libro va a ir. Y va a ser más o menos parecido como lo planteamos antes de que suspendiéramos o eligiéramos este formato. Siempre con los libreros hay buen feeling. La verdad que ellos agradecen mucho a la Feria porque ponemos muchos medios y ponemos mucho tezón. Y hacemos mucha promoción y a ellos les viene muy bien. Les viene muy bien siempre. Y este año, bueno, pues ya que ya han cerrado tiempo y como todo, ¿no? Como muchos negocios ya han cerrado mucho tiempo, pues yo creo que le va a venir bien este empujoncito. Que desde aquí pido que, por favor, si tenemos un libro pendiente o alguna compra que teníamos ahí, pues la hagamos ahora. Primero porque es el 20% más barato y después porque tenemos realmente tiempo para leer ahora. Ahora tenemos que aprovechar y formarnos y acercarnos a la cultura. Hombre, pues la verdad que sí. Unimos cultura, unimos educación, unimos juventud y encima estamos ayudando a empresas locales. Bueno, ¿qué catálogo más o menos tenéis para esta Feria? Si es que más o menos lo tenéis, porque me consta que estáis haciendo un registro de todos los libros que manejáis. Supongo que para todas las edades y todos los géneros, ¿no? Sí, como siempre. Sí que es verdad que el libro infantil es el estrella. Siempre se venden mucho el libro a niños. Los niños son devoradores de libros y bueno, las librerías lo saben y tienen todo preparado para que no falte ni un libro de lo que recomienda su maestra, de lo que recomienda el profesor y lo que está de moda. Por ejemplo, el Pollo Pepe que estuvo unos años de moda, pues habrá estilos, libros así. Y de adultos, pues también todo. Me consta que Raquel y Rosa y José Manuel están con el catálogo y llevan unos días ya metiendo libros y bueno, creo que no va a faltar ninguno de los esperados, de los esperados y los que están con tendencia ahora, ni ningún clásico. Muy bien, nos ha hablado de libros que recomiendan los maestros, que están recomendados. Aprovecho e hilo con ese comentario que nos haces. He visto que estáis moviendo a través de las redes sociales de las que hemos hablado, de donde van a poder ver toda esta programación que estamos hablando, que habéis ido moviendo a maestros, personas relevantes, incluso en tu propia persona también. He visto que has presentado algún libro. Presentáis libros, los mostráis, hacéis una breve sinopsis del libro y animáis de esa forma a que la gente lo lea. Exacto, ya por lo que has hecho y ni quieres, pues te lanzo a ti la propuesta que ya tienes unos días. Tú quieres tener unos días, por si quieres recomendarnos algo, tú eres un buen lector. Venga, pues me pongo en marcha, te cojo el guante y me pongo en marcha. Sí, la verdad que estamos agradecidos porque ha sido muy fácil. La verdad que hemos lanzado un poco la... Venga, ayúdanos, recomiéndanos y vamos a darle un poquito de difusión a esta feria. La verdad que ha sido decirlo y todo el mundo, de niños hasta mayores, maestros, gente que le gusta, que le gusta la lectura. La verdad que ha estado muy bien, ha estado muy bien y bueno, desde aquí agradecerlo. Tenemos también un apartado que empieza en la propia feria del libro, que este año tenemos cuatro semérides, digamos, a Adolfo, Gustavo Adolfo Ecker, que hace 150 años que falleció, Benito Pérez Gardeo, que hace 100 años, del IBE, que hace 100 años que nació y Vallenclan, que hace 100 años que publicó No sé de Bolivia. Entonces, tenemos también preparado un apartado de gente relacionada con la cultura que va a recitar pequeños versos, pequeños extractos de estos libros, de estas obras o de estos autores que he dicho. Y bueno, eran un poquito algunas cosas, pero los lanzo aquí para que ellos también. Y esos pequeños fragmentos los vais a ir subiendo también por las redes, supongo yo, ¿no? Exacto, eso va a empezar en la propia feria del libro, vamos a dinamizar un poco y que la gente esté atenta. Eso lo tenemos ahí preparado para cuando llegue el partido de juego. Muy bien, bueno, pues vamos ya a cerrar y finalizando. ¿Qué recomendamos a los ciudadanos para esto? Bueno, yo antes de la siguiente, de recomendar y tal, me gustaría decir que para la semana que viene también tenemos un nuevo proyecto, como tú bien sabes, que consta de unas memorias que en estos días, bueno, en estos días tan particulares, ¿no? Vamos a coger y vamos a unar, vamos a unar las memorias de la gente y vamos a sacar un próximo proyecto. Queremos que sea un libro y queremos que sea un diario que en estos días tan diferentes, ¿no? Que estamos viviendo y que, bueno, y quería aquí lanzarlo también como de las rodillas, para que la gente también esté preparada. Que después de la feria del libro también tenemos ahí una cosa muy interesante. La verdad que va a ayudar a la creación cultural, a que la gente plasme en el papel lo que está viviendo. La verdad que puede ser interesante ahora, pero más en el futuro. Más en el futuro cuando ya pase todo esto y leamos y veamos cómo estamos ahora. Y, bueno, lo que me dices ahora, bueno, pues, ¿qué recomiendo? Recomiendo que la gente en estos días se acerque a la cultura, ¿no? Descubran cosas, descubran y hagan cosas que tienen en el tintero, que descubran música, libros, que les guste los videojuegos, que descubran videojuegos, descubran cine. La verdad que el caso se está bien, así que es verdad que a nosotros nos gusta mucho la calle, pero bueno, y que se organicen y hagan una horita de deporte. Es importante que después de la ducha, de hacer deporte, mucho mejor, mucho mejor. Y que, bueno, que cumplan las normas de las autoridades, que cumpliendo las normas de las autoridades y quedándose en casa y saliendo lo imprescindible, vamos a ganar esta batalla y que pronto vamos a estar otra vez en la calle y vamos a estar otra vez como estamos. Pero bueno, ahora hay que tener paciencia y hay que superar todo esto juntos. Eso es lo que más o menos recomiendo. Bueno, bueno, eso nos ha hecho una recomendación, no solo para los próximos días de feria, sino ha aprovechado también para hablarnos de las recomendaciones para pasar ya esta feria. Y lo que han lanzado ahí en esas recomendaciones, me consta que sé que más o menos por dónde va, porque lo hemos hablado, es algo que estamos ahí en contacto. Ese libro del confinamiento, esas memorias de un pueblo confinado, por ahí me consta el tema y sé que se le está dando forma y que yo creo que próximamente puede ser una cosa muy interesante que la gente, bueno, pues planme ahí todo su sentimiento y lo haga pues desde cualquier género, ¿no? Ya sea poesía, poemas, reflexiones y a ver de qué manera, bueno, se puede hacer un libro y se puede hacer algo solidario, en fin. No vamos a adelantar mucho más porque ya la semana que viene cuando lo lancemos pues ya hablamos tranquilamente sobre ese tema. Pero nada, pues me parece muy interesante que lo hayas adelantado también en esta entrevista sobre la feria del libro, Luis. Sí, la verdad que es una idea que ha surgido de varias posturas, vamos a unar posturas y vamos a sacar algún proyecto y un libro que seguro que va a ser histórico. Va a ser un tocho, un buen tocho porque la verdad que hay mucha gente que va a escribir, estoy seguro. Gente que va a plasmar ahí su sentimiento y que va a tener más valor mientras más tiempo pase. Así es, así es, así es, así es, así es. Porque por desgracia es algo histórico lo que estamos viviendo y dentro de muchos años pues cuando se recoja todo eso que la gente pensaba y cómo lo plasmó y de qué manera lo escribió y de qué manera lo contó, pues con el paso de los años la verdad que va a tener un valor y un peso histórico bastante interesante y si encima se le da ese toque solidario, participa la gente, fomentamos la lectura y se saca dinero para el pueblo, volvemos a lo mismo, es el pueblo ayudando al pueblo y más bonito que eso pues hay pocas cosas. Bueno Luis, pues ahora sí, despedimos esta entrevista. Como siempre hacemos en las entrevistas que estamos haciendo por videollamadas, por estos sistemas telemáticos, deseamos de nuevo mucha salud a todos en este confinamiento tiempo complicado, damos ánimo a los profesionales de la salud, a los trabajadores que están al servicio de los ciudadanos, que son muchos, así como los voluntarios y muchos colaboradores de diversas índoles que están participando en estas labores, en estos tiempos complicados y sobre todo esperanza, que cada día que pasa es un día menos para salir de esta. De hecho ya pronto, si Dios quiere, los niños, pues mira, aunque sea un ratito van a poder salir a la calle y poder despejarse un poco. Yo creo que cada vez queda menos y que juntos lo vamos a conseguir. Luis. Exacto, la verdad que lo has dicho perfectamente. Le agradecer a todo el mundo que le permite la circunstancia de trabajar, porque no todo el mundo puede, no todo el mundo puede abrir su negocio, pero el que puede y debe, porque hay que tirar para adelante, por ejemplo, los ganaderos, los camioneros, los personales sanitarios, la gente que es dedicada a la alimentación. Bueno, y no os quiero dejar más gente, porque también hay más. La verdad que agradecido, agradecido porque son los héroes, están en la pinche ahora mismo de esta guerra que tenemos, de esta guerra sanitaria, diferente a todas las que ha habido en la historia, similar a las antiguas epidemias que tú bien sabes, pero la verdad que agradecido. Yo cuando miro la televisión, me emociono cuando estos héroes se levantan por la mañana y están ahí combatiendo con mascarillas y con pantalla el video. La verdad que es muy duro lo que estamos viendo, pero bueno, hay que tirar para adelante y hay que reponerse a todo lo que venga. Y la verdad, desde aquí, mi miro de postura, mi miro de inversión, pues gracias a todo el mundo que está ahí en la trinchera. Y la verdad que tenemos héroes, por supuesto fuera de Fuentes de Andalucía, pero es que en Fuentes tenemos muchos héroes, gente que está ahí luchando al pie, directamente conviviendo, desde las ayudas a domicilio que están las pobres, super expuestas al virus y después lo que tú dices, no queremos especificar a nadie en concreto porque nos vamos a dejar a gente atrás. Y después me sorprende también, bueno, no me sorprende, ¿no? Porque sé que Fuentes es muy solidario y siempre, pero sí me gusta recalcarlo, la de voluntarios que hay, de 20.000 colectivos, desde equipos de fútbol, veteranos, asociaciones, AMPA, en fin, es que no quiero dejarme a nadie atrás porque prácticamente es todo el pueblo, ¿no? Que dicen, mira, pues aquí estoy, para lo que haga falta, si es que es para limpiar, para desinfectar, para ayudar, para llevar comida, en fin, es increíble. Como se pudo ver el otro día en el Festival Solidario, la gente se dio cuenta que necesitaba Fuentes una ayuda y echaba una mano viéndolo para recaudar dinero y se hizo un récord histórico y se rompieron todos los récords y los datos con tal de poder... Y la gente súper contenta, la verdad que es increíble la solidaridad que hay en Fuentes y siempre que tenemos una conexión, pues mira, aprovecho para destacarlo porque por mucho que los destaquemos siempre nos vamos a quedar cortos, vamos con el pueblo de Fuentes. Bueno Luis, pues que tengáis muy buena feria, que era el motivo de esta llamada, sobre todo, ¿no? Que tengáis muy buena feria, que vendáis mucho porque de esa manera estamos ayudando también a las librerías y que la gente lea mucho y fomentemos la cultura, que el saber no ocupa lugar, dicha sea la frase y que en estos tiempos, pues cuanto más tengamos la cabeza entretenida con cosas bonitas y aprendizaje como es la lectura, pues mucho mejor Luis. Muchas gracias también por estar ahí. Muchas gracias a ustedes y enhorabuena también por el trabajo que estáis haciendo. Gracias que estáis a tope y también enhorabuena por el festival. Fue un éxito y seguro que si hay otro, va a ser otro éxito. Ahí ya estamos dejando caer algo, en ello estamos, de hecho ayer mismo ya mantuvimos ahí, algo puede haber, vamos a dejarlo ahí.